Et adorate dominum, cuia odie descendit lux ma. Liturgia de las Horas, Laudes, Oración de la Mañana, Viejesima Sexta Semana del Tiempo Ordinario, Santos Arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, Martes 29 de Septiembre, Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Antífona, venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor delante de los ángeles. Himno Miguel, Gabriel, Rafael, los espíritus, señeros y arcángeles, mensajeros de Dios, que estáis junto a Él. A vuestro lado se siente alas de fiel protección, incienso de la oración y el corazón obediente. Quien como Dios es la enseñanza, es el grito de Miguel, y el orgullo de Luzbel al abismo se despeña. Gabriel trae la embajada divina, y le lleva al Padre el Sí de la Virgen Madre, del Sol de Cristo alborada. Por la ruta verdadera, Rafael nos encamina, y nos da la medicina que cura nuestra ceguera. Dios, que nos diste a los ángeles por guías y mensajeros, danos el ser compañeros del cielo de tus arcángeles. Amén. Salmo 62, 2, 9 El alma sedienta de Dios Antífona Alabemos al Señor, a quien alaban los ángeles y querubines y serafines. Proclaman tres veces santo. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo Tu fuerza y Tu gloria, Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti, y velando medito en Ti porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti, y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos al Señor, a quien alaban los ángeles, y querubines y serafines, proclaman tres veces santo. Daniel 3, 57, 88, 56. Toda la creación alabe al Señor. Antífona. Ángeles del Señor, bendecida al Señor eternamente. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, bendecida al Señor. Ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecida al Señor. Ensalsadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalsémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalsado por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor eternamente. Salmo 149. Alegría de los santos. Antífona. Los ángeles en el cielo te aclaman, Señor Santo, diciendo a una sola voz, Oh Dios, Tú mereces un himno. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, Que se alegre Israel por su Creador, Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, Cantadle con tambores y cítaras, Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas, Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos, Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones, Sujetando a los reyes con argollas, A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Los ángeles en el cielo te aclaman, Señor Santo, Diciendo a una sola voz, Oh Dios, Tú mereces un himno. Lectura breve Génesis 28, del 12 al 13 Tuvo Jacob un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra Con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo, Yo soy el Señor, El Dios de tu padre Abraham, Y el Dios de Isaac. Responsorio breve Un ángel se puso junto al altar del templo. Un ángel se puso junto al altar del templo. Con un incensario de oro en su mano. Junto al altar del templo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Un ángel se puso junto al altar del templo. Cántico evangélico Antífona Yo os aseguro Veréis el cielo abierto Y a los ángeles de Dios subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo, Según lo había predicho desde antiguo, Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, Arrancados de la mano de los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia Todos nuestros días. Y a ti, niño, Te llamarán profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el Sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte, Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Yo os aseguro, Veréis el cielo abierto, Y a los ángeles de Dios Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Preces, Confesemos, queridos hermanos, Al Señor, A quien asisten millares de ángeles, Y aclamémosle gozosos. Bendecida al Señor, ángeles suyos. Oh Dios, Que a tus ángeles has dado órdenes Para que nos guarden en nuestros caminos. Condúcenos hoy sin tropezar por tus sendas. Bendecida al Señor, ángeles suyos. Padre, Cuyo rostro está siempre viendo nuestros ángeles en el cielo, Haz que busquemos continuamente tu rostro. Bendecida al Señor, ángeles suyos. Oh Dios, Cuyos hijos serán como ángeles del cielo, Danos la castidad del corazón y del cuerpo. Bendecida al Señor, ángeles suyos. Bendecida al Señor, ángeles suyos. Bendecida al Señor, ángeles suyos. Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Oh Dios, que con admirable sabiduría Distribuyes los ministerios de los ángeles y los hombres Te pedimos que nuestra vida esté siempre protegida en la tierra Por aquellos que te asisten continuamente en el cielo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos. Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y os acompañe siempre Que tengan todos un buen día en la presencia del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!